Este juguete de madera es un original juguete educativo, que permite a los niños distinguir las plantas y los animales, además, puedes crear formas y colores. Combina la composición de las piezas, con el dibujo, con tizas convencionales o rotuladores de pizarra. La caja no se puede mojar, porque está hecha de madera natural. Para limpiarla, es recomendable, utilizar una toallita ligeramente húmeda, secándola con rapidez. Gravitrax es el circuito de canicas innovador de Ravensburger, que desafía los principios del magnetismo, de la cinética y de la gravedad. Con Gravitrax podrás dar rienda suelta a tu creatividad para crear recorridos desafiantes que siguen las leyes de la gravedad. El kit básico Gravitrax Starter Set es el punto de inicio para acceder al fantástico mundo de los circuitos de canicas, luego personaliza tu circuito con otros sets, tracks y building, y con las fantásticas ampliaciones Gravity Hammer, Looping, Magnetic Cannon y Katapun. Las piezas añadidas te permiten ampliar tu circuito de canicas hasta el infinito. La diversión está asegurada. Es un pack de dos robots teledirigidos con sistema de infrarrojos. Es fácil de manejar y tiene varios movimientos, delante, giro a la derecha, giro a la izquierda, golpear con el puño derecho, golpear con el puño izquierdo y combinación de potentes puñetazos. Sus brazos son articulados y va equipado con efectos de sonido en cada golpe, y sus ojos se iluminan con luces LED. Está diseñado para jugar de dos maneras diferentes, modo batalla para jugar con tus amigos, y modo desafío que tienes que luchar contra la máquina. Incluye dos robots en color azul y verde, dos mandos y manual de instrucciones. Yo Aprendo es un original juego, con el que podrás aprender, a escribir las primeras letras del abecedario en mayúsculas, y minúsculas con palabras de forma sencilla y divertida. Contiene 21 láminas de dificultad progresiva. Conviértete en un auténtico dentista con el clásico set del dentista bromista de Play-Doh. Revísale la boca, empástale caries, ponle aparatos y muchas cosas más. Diviértete con el torno eléctrico combatiendo las caries. Crea unos brackets con el rodillo. Crea divertida pasta de dientes con el cepillo. Ir al dentista nunca ha sido tan divertido. Con Play-Doh y tu imaginación, moldea dientes y hasta un aparato para dejar a tu paciente con la mejor de las sonrisas. Incluye, Play-Set, accesorios y 4 botes. El original juego de mesa Rummikub, ahora en versión viaje. Para llevártelo donde quieras. Y siempre sin dejar de ser el original. Esta versión viene en caja metálica, para soportar mejor los posibles golpes propios de un viaje. Rummikub es un juego de estrategia y suerte que te cautivará durante horas. Contiene 106 fichas, 8 conjuntos de fichas numeradas del 1-13 en 4 colores y 2 comodines, 4 soportes, patas de soporte y reglas del juego. El primer juego cooperativo para los más pequeños. Los 3 cerditos han de llegar a casa antes que el lobo. Sencillas reglas de juego. 11 grandes piezas de madera, tablero puzzle y casita 3D. Todos los jugadores cooperan para poner a salvo a los 3 cerditos en la casa antes de que llegue el lobo. El apasionante juego de competición, el lince, en una versión adaptada para los más pequeños, de 2 a 4 años. Cada jugador deberá encontrar en el tablero las imágenes cogidas al azar, refuerza la memoria visual y los reflejos. El paquete incluye, un tablero y 36 fichas con imágenes. Caja montable e instrucciones. Juego de rapidez en el que el primero que consiga encontrar en el tablero todas sus fichas gana. Versión adaptada para los más pequeños. Aprender jugando, a ganar, a perder y a usar los 5 sentidos. Fomenta las habilidades sociales, la comunicación y la paciencia. Favorece el racionamiento lógico para realizar estrategias y solucionar problemas. Con piezas de madera. Rino Hero está otra vez en acción. ¿Podéis ayudar a Rino Hero a cumplir su tambaleante misión, y construir un rascacielos que sea estable? Un heroico juego tridimensional de apilar para 2 a 5 superhéroes de 5 a 99 años. Perfecto para adultos y pequeños. Formato compacto ideal para llevar a todas partes. Incluye 20 cubiletes de colores, 24 cartas, un timbre y reglamento. Speed Caps es un juego familiar de destreza para 2 a 4 jugadores en el que tendremos que ordenar nuestros cubiletes siguiendo unas combinaciones de colores que determinan las tarjetas de juego. Sin embargo, tendremos que tener cuidado, ya que las imágenes de las tarjetas podrán estar ordenadas tanto en vertical como en horizontal, apilándose unas encima de otras. Ideal para fiestas y reuniones familiares. Crea tus diseños de gorjos con la mesa de luz, colorealos y decóralos con adhesivos. A partir de los 5 años. Escoge el modelo que más te guste, cálcalo en la mesa de luz, y colorealo y decóralo como más te guste. Contenido, una mesa de luz, un librito de 32 páginas con modelos, patrones e instrucciones, un lápiz y una hoja con adhesivos. Consigue ser el último jugador en tirarse una pedorreta y gana la partida. Por turnos, los jugadores juegan las cartas pedorras, y aprietan el lanzapedorretas tantas veces como la carta indique. Si el lanzapedorretas se tira un pedo cuando lo estás apretando, estás eliminado. Las cartas especiales, como pierde el turno y cambio de sentido, le dan más emoción al juego. Incluye un lanzapedorretas y una baraja de cartas pedorras. Risas y diversión para toda la familia. Risas y diversión para toda la familia.